Mañana a las 20 horas en la sala del Consejo Deliberante tenemos la reunión para el cambio de autoridades que bueno, más que todo es invitar a todos los clubes y deportistas independientes para que se sumen a formar esta mesa ejecutiva donde está conformada por 9 personas 3 son la pata de los deportistas independientes donde están los corredores, los bikers, los profesores de educación física que son fundamentales en esto después la otra pata están los clubes donde en este momento está el club social el club náutico para poder representar a los clubes y el fósforo y después de la parte ejecutiva que es donde estamos 3 representantes yo en este momento no estoy en el área de deportes pero continúe en el cargo y bueno, la idea es hacer el cambio de autoridades para que también tenga otra mirada el Consejo Deportivo que por ahí uno puede cerrarle en algunas cosas entonces la idea es ir cambiándolo cada dos años ¿Esta reunión abierta a todas estas personas vinculadas a la actividad de clubes, deportes independientes? Sí, para todos para todos, para los clubes, para los deportes independientes el profesor de educación física para la gente, el vecino que se quiera acercar también donde tenés el centro jubilado y el centro juvenil también que participan y para que vean cómo se maneja esto nosotros siempre las reuniones las hemos hecho abiertas para que participe la gente de la Villa no fue el caso que ha participado muy pocas veces la gente pero bueno, la invitación es para toda la comunidad de Villa Canavegrana ¿Qué balance hacen de estos dos años de trabajo? El balance yo creo que es muy positivo nosotros, como hablaba anteriormente hemos aprobado casi el 85% de los proyectos hay proyectos que han quedado truncos por la falta de presentación de papeles o porque más que todo es por eso ha sido positivo, quizás nos falta más infraestructura en lo que es la parte municipal pero en los clubes creo que se ha demostrado el club social lo ha demostrado con el dinero que ha recibido el club náutico el fósforo con su movimiento de suelo entonces me parece que la infraestructura se va a ver mucho más adelante a nosotros nos faltarían los playones municipales que hicimos uno de los tres pero es como les decía antes en la radio acá la idea es que el deporte vaya de la mano con la salud que nos acompañen en esto y que los proyectos de infraestructura se van a ver en un par de años el consejo cuando nosotros iniciamos esto los clubes no estaban bien yo creo que han levantado muchísimo pero no se cambia de un día para el otro esto se cambia con un par de años más del consejo deportivo y seguir apoyándolo ¿Cómo se realiza esta aprobación de proyectos, esta distribución de fondos? ¿Por qué algunos sí logran financiamiento, otros no? La aprobación siempre se presentaron los proyectos por escrito nos llegaban a nosotros y la idea es que bueno, no solamente el papel que queda por ahí muy frío la idea siempre es que después de la presentación del proyecto en papel las personas se acercaran al consejo y nos contaran un poco más a dónde iba referido esto entonces bueno, ahí en lo que nos contaban ellos después se hacía la votación como yo te decía, se ha aprobado el 85% de los proyectos pero nos faltaron algunos para llegar al 100% por la falta de presentación de papeles porque nosotros después pedíamos unos ciertos requisitos como personería jurídica o la contrafactura de decirte yo te doy el dinero y cómo lo podés presentar porque nosotros eso es dinero público nosotros lo tenemos que presentar después en un balance de cómo se hicieron las cosas entonces por eso quedó trunco quizás ese 15% de los proyectos ¿Creen que de acá al futuro deberían ser algunos ajustes? digo, para que realmente este dinero que aportan todos los vecinos sirva para promover el deporte para ayudar a la gente que menos necesita y no se convierta quizás en algunos casos para simplemente satisfacer el gusto o quizás el hobby de algunas otras personas Mirá, ajustar cosas siempre se tienen que ajustar me parece por eso es lo que yo decía por ahí gente nueva que integra el consejo va a tener otra mirada que nosotros no lo estábamos viendo y eso pasa en todos lados y son todos deportistas por ahí decir es un hobby o no es medio complicado pero son todos deportistas están dentro de la tasa están dentro del padrón de deportistas y solo tenemos que aportar a todos se caen algunos proyectos sí, por falta de presentación de cosas de papeles, por ahí interés que voy a presentar y no aparecieron nunca pero me parece que tenemos que apoyar a todos los deportistas sea hobby o no son deportistas y lo tenemos que aportar pero son dineros públicos también son bienes públicos, exactamente yo creo que la mayoría de los deportistas que han presentado proyectos son deportistas no son hobby me parece que tenemos que ir por ese lado quizás la mancha o el peor trago que tuvo que pasar el consejo es con Alejandra Matos que por unas cuestiones ahí finalmente ella después descartó la ayuda pero digamos hubo muchos obstáculos para poder obtenerla siendo que una deportista conocida que también lo hace con mucho esfuerzo sí, puede haber sido un error yo no la acuso directamente a ella fue un error de las dos partes pero bueno no presentó los papeles que nosotros le pedíamos ella presentó una carta con un ranking que no era el que tenía que ser bueno es como que no estaba bien clara la cosa digamos que no se le exige el ranking a todos no, no se le exige el ranking pero ella lo presentaba como un ranking y bueno es como que quedó dudoso siempre y ella misma dijo que ella no iba a recibir el dinero cuando nosotros le dijimos que se acercara y termináramos de limar esas pequeñas diferencias que hay como te dije recién puede ser un error nuestro un error de parte de ella de la parte de los dos pero me parece que esto hay que seguir trabajándolo para que no vuelva a pasar ¿no?